Muy buenas, che, soy Alejandro y este es mi canal de YouTube. Estamos en Oviedo, a mis espaldas la Catedral, donde comienza el camino primitivo, el más antiguo que va a Santiago de Compostela y que vamos a comenzar a recorrer con Matías, de 101 lugares increíbles. Por favor, acompáñennos. Comenzamos ya. ¡Hasta abajo! ¡Suscríbete al canal! Bueno, habrá que empezar a caminar. ¡Suscríbete al canal! Aprovechando que ya pegué el mapa en mi scrapbook, les voy a contar que vamos a empezar en Oviedo. De Oviedo vamos a ir a Grado, de Grado a Salas y de Salas a Tineo. Eso es la etapa que vamos a hacer del camino primitivo, porque solamente tenemos seis días y no nos va a alcanzar para más, creo. Me compré estos bastones por cinco euros en el Tecatlón y, bueno, vamos a comenzar. Peregrinos modernos. Sí, los antiofos de sol un poco que sobran, pero acá estamos subiendo una escalera mecánica. Muy modernos. Muy modernos. Muy modernos. Muy modernos. Bueno, voy a servirme agua antes de que se acabe. Sí, los tempranos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien complicada la etapa de hoy Venimos de ahí Y continuamos subiendo Por caminos como este Uno tras otro 450 metros De Elevación Nos han cortado El tránsito A ver si nos dejan pasar No hay un tránsito There we go Let it be Let it be Let it be Let it be This was wisdom Let it be It's time for the bridge The bridge? We put the bridge going on Let it be The same thing Ok Yes Ok Here we go A Mati le gusta hacerme levantar a las seis y media de la mañana y salir al camino para tener imágenes como esta. ¿Ustedes qué opinan? Es una lucha diaria para despertar a Ale. Hasta ahora lo consigo. De cinco días, uno. De cinco días, uno y porque nos echaron del albergue. La albergue era check out, ocho y media. Naturaleza en estado puro en el camino. No se ve nada a esta hora. Pero bueno, acá vamos avanzando. Hoy paramos en un super albergue, miren lo que es esto. Es una mole. Un hotel cuatro estrellas que a su vez tiene albergue. ¿Qué tal caballero? Nos marchamos. Le preguntaron un poco cómo es un albergue. Así que aprovecho a mostrarles un segundo que ya nos marchamos. Estas son las camas. Este es un barrio. Así que solamente son habitaciones cachetas. De cuadros. Generalmente hay un espacio para el baño y para dejar las zapatillas. Lo más importante para dejar el barrio. Abuelito, dime tú. Bueno, ya se va alejando la niebla, saliendo el sol. Pero lo que tiene que salir temprano es que todavía el sol no penetró en caminos como este. Y hay prácticamente lugares donde hay lagunas. Miren lo que es esto. Lodasal tremendo. Menos mal que andamos con bastones. Y esto permite no resbalar, no patinar mucho. De una pequeña senda de los peregrinos que ya anduvieron esta mañana. Porque no somos los primeros. Y bueno, gracias a eso es un poco más fácil. Llegar a destino. Hay partes que prácticamente hay que nadar. Bueno, no pidan que me resbale para reírse un rato. No vale pedir eso. La forma de echarnos hoy del albergue estuvo muy... Y hoy fue innecesario total. Porque el check out era a las 11. Y vinieron a las 8. Decirnos que podíamos esperar el bus en la puerta del hotel. En el lobby. Que tampoco esperábamos un bus. Porque acá estábamos caminando. Claro. No sé, nos vino cara de que terminábamos el camino. Nos dieron cara de que no queríamos seguir más. Estabamos conociendo peregrinos nuevos siempre porque nos van pasando y nunca repetimos los peregrinos. Es verdad, nosotros nunca los alcanzamos. Bueno, che, algunos sí, algunos los alcanzamos en los... Conocemos cantidad de peregrinos nuevos. Claro. Algunos sí, algunos los alcanzamos en los albergues. Y los que conocimos el primer día ya no sé por dónde van. Sí, Charlie no lo vimos nunca más. Charlie, el norteamericano, debe estar por... Por Lugo ya. Ya va por Lugo. Y nosotros vamos por... Nosotros vamos camino a Campiello. Pero de dónde salimos, señora. Eh... ¿Cómo se puede decir? Tineo. ¿Me acordás? Tineo o Pineo. ¡La puta que vale la pena! ¡Estar vivo! Ahora hiciste el grito ese, que yo no sabía que iba a dar ese grito y pensábamos que no había nadie. Resulta que 100 metros adelante o menos, 50 metros adelante, había 6 o 7 con un bus, por poco más baja un contingente de chino. ¿Ven? ¿Ven? Y atrás venían también como 5 o 6 más. ¿Han escuchado el grito? De hecho, uno se asomó pensando que pasaba algo, ¿no? Sí, sí. Retrocedieron un poco. Y cuando llegamos nos dijeron, ¿qué tal argentino contento? Bueno, cosas que suceden en el camino. Y así terminamos este video. Estoy terminando de editar el video que ustedes están viendo y este es el cierre. Les voy a mostrar los sellitos que conseguimos de esta etapa que hicimos hasta un poquito más adelante de Tineo, hasta Campiello. Y estamos decididos con Matías a terminar este, el camino más difícil, a Santiago de Compostela. Porque verdaderamente nos encantó, nos encantó poder vivir esta experiencia. Super recomendable. Así que recuerden activar la campanita, suscribirse y seguir viajando por el mundo con este canal y con mis historias. ¿Te gustó mi video? Entonces no te olvides de suscribirte. Y clickear en la campanita para enterarte de los nuevos videos antes que nadie. Como siempre les digo, nos vemos en el camino, que hay mucho mundo que recorrer. ¡Suscríbete al canal!